Hola, buenas noches. Siendo hoy día miércoles 29 de marzo del 2023, estamos dando inicio a esta clase regular con el paralelo octavo B de la cátedra de diagnóstico por imágenes. La misma clase que la transmitimos en directo en la plataforma YouTube mediante el canal Materia de Imágenes, pero también se guarda en la plataforma de Zoom Reunión. Dicho esto, vamos a ver quiénes nos acompañan el día de hoy y para ello vamos a mencionar a los chicos. Entonces, como estamos todavía en etapa de conocernos, les voy a decir los nombres completos por si acaso y bueno, comenten, digan que están presentes, ese tipo de cosas. Tengo un minuto, ahora sí. Alaba, Alaba, Joseph, Brian. Presente, doctor, buenas noches. Buenas. Alcibar, Ceballos, Melanie, Lorena. Buenas noches, presente. Niña. Alcibar, Martínez, Adrián, David. Presente, buenas noches. Espérate, Adrián, déjame verte bien, ya. Barcia, Moreira, Arianna, Mercedes. Presente. Barresueto, Delgado, Melanie, Nicole. Buenas noches, presente. Muy bien. Basulto, Moreira, Melanie, Solange. Presente, buenas noches, doctor. Buenas. Briones, Franco, María, Ángeles. Presente. Burgos, Choes, Hugo, Moisés. Presente. Tamargo, Moreira, Robinson, Elian. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Candela, Muentes, Angie, Paola. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas. Cañarte, Mera, Mayer, Yocibel. Presente. Así es, como te dije. Sí. Sí, ya. Carmona, Velázquez, Fernando José. Carmona. Ya. Castro Santos, Patricia Romino. Presente. Muy bien. Cedeño, Chumo, Mónica, Milagros. Presente. Bien. Cedeño, Pillasagua, Sofía, Victoria. Buenas noches. Presente. Conforme, Macías, Elian, Mateo. Buenas noches. Presente, doctor. Muy bien, Mateo. García Salinas, Yereni, sería, Yarixa. Presente, doctor. Así es. Sí, Yereni. Ah, Yereni. Bueno. Gilsen, Bermúdez, Natalia, Alexa. Presente, doctor. Heredia, Cedeño, José Daniel. Presente, doctor. A ver, Heredia, ya. Yive, Párraga, Daniela, Belén. Presente, doctor. Merakishpe, Winter, Joshua. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas. Molina, Lor, Jamie, Olivia. Presente, doctor. Muy bien. Moreira, Macías, Valeria, Michelle. Presente, doctor. Perfecto. Navarrete, Cela, Franklin, Yair. Buenas noches. Presente. Muy bien. Padilla, Rupert y María Alexandra. Presente, doctor. Perfecto. Ramos, Zurita, Ana Belén. Doctor, ella está intentando entrar. Dice que le sale mal la contraseña, pero ya está intentando igual. Bueno, ahí entró, creo. Creo. Varas, Rodríguez, Silvia, Nicole. Acá. Verduga, Solorzano, Cruz, Lucía. Presente. Muy bien. Cruz, Lucía, te apuesto como Lucía, ya. Pijamar, Solorzano, Erika, Fernando. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas. Villigua, Pesantes, Estefana y Michelle. Presente, doctor. Buenas noches. Muy buenas. Zambrano, Chavarría, Yampier. Zambrano. Yampier, ¿lo ven por ahí? Zambrano, Mendoza, dígalo. Yampier me dijo que tuvo un inconveniente familiar a la ciudad. 7, 28. Zambrano, Mendoza, José Adrián. Presente. Muy bien. Y, este, Zambrano, Vinces, Rosy, Melanie. Presente. Perfecto. Entraste, chica. ¿Dónde está? ¿Ramos, Zurita, Nabelén? Sí, doctor. ¿Está? Sí, presente. Intenta entrar en horizontal el dispositivo, ¿no? Ya. Ya. Pero tienes que ponerte de vista que solo te veo la mitad de la cara, nada más. Ya. Te iré de celular y ya. Claro, eso hay que entrar en horizontal que ahí se te complica menos. Muy bien. Entonces, vamos empezando acá. Dame un minuto, nada más. Muy bien. Se haría, ¿no? Sí, permiso. Ajá. Totón. Bueno, voy a empezar con, tengo una clase preparada que lo hacía cuando daba, en cada semestre, cuando era diagnóstico por imágenes 3, me parece. Que habla sobre bases radiológicas para pediatría. Sin embargo, creo que por el principio me va a servir a mí para ir definiendo algunas cosas. Entonces, este, espérate un ratito. A ver, un voluntario, mandé unos temas, ¿no? Unos ejemplos de morbo y morta, ¿no? Sí, les mandé, ¿no? Ya. Quiere un voluntario para que hable sobre eso. O voluntaria. No, si desea, yo puedo compartirle las que hice. ¿Perdón? Si desea, le puedo compartir, o no sé si se comparte a contar. Eso se llama ser voluntario. Ya, entonces, de ahora en adelante, la persona que participa, primero se presenta, menciona al semestre al que pertenece, y al paralelo, y a la cátedra, que hace caso de diagnóstico por imágenes. Así que, Winter, presenta. Gracias. Ya, muy buenas noches, compañeros, colegas, doctor. Soy Winter Mera, Kishpe, de octavo semestre para el COVID, de la materia de diagnóstico de imágenes. Te voy a presentar. Por imágenes, no, cuéntanos de mortalidad, los ejemplos que tenías. Ah, ya, incluso hice uno sobre lo que es, en la cuestión de Manaví, los pacientes que fallecieron por infarto agudo de miocardio en el 2020, que fueron a la tarde. ¿Ya? ¿Cuánto es el ejemplo? Ah, ya, bueno, en este caso, en el año 2020, en el sector de Manaví, hubo 640 muertos por infarto agudo de miocardio, en el cual, en una población de 200... En Manaví, perdón, ¿puedes repetir? En Manaví, en el año 2020, con una población de 200, 1.450 habitantes, 640 fallecieron por infarto. Ya, espérate. Bueno, en Manaví somos como 1.300.000, 1.500.000, pero, ¿estás hablando de qué población? Eh, de población del año 2020. Pero, ¿en general, población o adultos mayores? ¿De cuál población? En general, en general que pasaban a partir de los 20 años de edad. Bueno, a ver, hasta donde yo tengo entendido, Manaví, que no somos la tercera provincia, creo que hemos de estar cerca de los 2.000.000, aunque nos hicieron un censo, pero ni el censo hace bien estos, caramba, capaz que vamos a terminar siendo menos habitantes que antes, que sea una cosa ilógica. Pero, bueno, en teoría, solamente manera de complementarles algo, si hacen un ejemplo, traten primero de que sea algo fidedigno, pues, ¿no? O cercano a la realidad. Y, por ejemplo, en esto de cifras, traten de redondear cifras. Vamos a suponer que en Manaví sean 1.150.000. Pero yo digo, en Manaví, que son un millón de habitantes, solo para tener una cifra más redonda y sea más fácil la parte matemática, ¿no? Ya, pero, ¿de dónde me sacaste esa cifra de Manaví? Ah, de un censo que hicieron... El lazo, porque el tipo sí le puede poner esa estupidez. Sí, hasta yo lo sospeché que estaba mal realizado, pero con eso va a ser para hacer las fórmulas. Y, de hecho, sí me gustó porque salió... Pero no le dije a Manaví, ¿cuántos habitantes tenía ahí? Ya, la población tenía 200.450 habitantes. Ya, vamos a hablar de Manaví o Portavijo, que tienen 300.000, pero... O Chono, Chono tiene menos, pero al menos Chono. 200.000 habitantes, ya, listo. En Chono, no Manaví, ¿no? En Chono, ¿qué pasó? Ya, hubo una mortalidad de infarto de miocardio de 51 personas o habitantes por cada 1.000 habitantes. No, 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 no. A ver, ¿qué pasó en 2020 en Chono? Ah, ya, pues hubo un registro en todo ese año de 640 personas fallecidas por infarto. Ya, entonces, 200.000 habitantes, vamos a redondear. 200.000 habitantes en ese año murieron 664 por infarto, ¿no? ¿Así de cuenta? Sí, 640. 640. Ya, vuelvo nuevamente. Yo le hubiera redondeado al 1.000, ¿sí? Porque estas cifras, cuando tú las expones, esto es un ejemplo, por si acaso. Si fuera algo real, sí tengo que ver la cifra precisa. 255.322 habitantes, hubieron 625, etc. Pero como es un ejemplo, nos acercamos redondeando a la realidad, solo para no tener estos problemas cuando se hagan, ¿ya? Entonces, 664. ¿Lo que significó qué cosa? Ya, lo que significó que en este caso, en toda esta población, en todo el año 2020, hubo un total de 51 personas que fallecieron por cada 1.000 habitantes en estos sectores en el año 2020. Esa es la tasa de la mortalidad. 51 por 1.000, dices tú. Y teníamos 664 por 200.000. Ya. Me parece que no cuadra esa cifra a lo rápido, ¿no? Si deseas, le puedo compartir pantalla. Hay que lo anoté en un Word para que se vea más bonito. Bueno, bueno, ya está bien. No entremos en tantos protocolos con esto, porque el ejemplo es mental, ¿no? Básicamente, o sea, en tu cabeza tienes que... Por eso le digo de las cifras redondeadas para que no se... Ya. Entonces, ¿esa cifra que tú sacaste, está de acuerdo con otras ciudades o provincias del país? Sí, doctor. Ya, o sea, ¿y eso está de acuerdo con otras partes del mundo? No, de hecho, nosotros, a diferencia de otros países en desarrollo mucho más avanzado, nosotros tenemos una tasa mucho más baja. Por ejemplo, en Estados Unidos se registra tasas mucho más altas por el sobrepeso y personas con sedentarismo. Pero Estados Unidos es un mal referente a los desarrollados. Agarra Japón, nosotros debemos estar a la pata de ahí. Muy bien, perfecto, ya. Ahora, morbilidad. Ya, la morbilidad en este caso fueron que por cada 100.000 habitantes se presentaron 5.20 enfermos. No, pero de otro ejemplo, de otro ejemplo, no de este. Ah, ya, de otro ejemplo. Ah, también hice un ejemplo, por ejemplo, de fallecidas de madres fallecidas por natalidad. Morbilidad, morbilidad, morbilidad. No de mortalidad, un ejemplo de morbilidad. De morbilidad. Ah, por ejemplo, hubo un caso que había hecho que era de dengue, que se habían presentado un caso de que en todo un año se presentó 400 casos de dengue en la provincia de Santa Domingo. Con una población de casi 8.000 habitantes. O sea, con una población de 8.000 que se hizo la tasa. Un barrio de Santa Dominga tenía 8.000 habitantes. Por ahí. Ya. Y del cual se encontraba que por cada 100.000 habitantes se encontraban 7 personas enfermas por dengue. Ese fue como el resultado que saqué. Claro. Bueno, pero tú haces como unas cifras que nos hacen obligatoriamente pensar en, en, ¿cómo se llama? En matemática un poquito avanzada, ¿no? Por la cifra como está dando. Bueno, está bien. Ya. Y finalmente, ¿algo de incidencia? Ya. Y la incidencia. Bueno, en esa yo hice lo que usted mandó que era fuera, fue sensibilidad y especificidad. Lo seguí haciendo con el de infarto. Que sacábamos verdaderos positivos y la prevalencia de verdadero... Negativo. Pero, ¿con qué lo sacabas? Lo saqué con los mismos dolores que le presenté al inicio. No, 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 no. Está bien. Pero, a ver. En la sensibilidad, ¿sí? Es que mediante una prueba, ¿sí? Yo puedo asegurar que alguien tiene un problema sobre algo, ¿no? Entonces, ¿con qué prueba lo sacaste a ellos? Ah, con un cateterismo. En este caso se hizo un estándar de cateterismo para ver si era un infarto como tal o solo era una isquemia o otro. Bueno, Ricardo, en lo que tiene que ver a la progresión de estudio, normalmente siempre empiezas un estudio simple a uno más complejo. Por ejemplo, yo hubiera empezado electrocardiograma. Sí, a todos ellos dicen electrocardiograma. En electrocardiograma había, no sé, una alteración de cierta onda y esto estaba insinuando que ahí, ¿cuál es la típica del infarto? No me acuerdo. ¿Qué es P? El segmento ST elevado. El ST elevado y algo con la P me parece que había. Pero bueno, entonces, a todos los ST elevados los metía ahí en la lista. Entonces, esto me da la pauta de una sensibilidad. ¿No hiciste con electrocardiograma? Eh, de hecho, sí, también, pero ese era el diagnóstico inicial, pero para el definitivo siempre... Porque sensibilidad, porque yo a la especificidad sí me diría por un cateterismo, pues no, ¿sí? Ya, entonces, en la sensibilidad, dale ejemplo con electrocardiograma, a ver. Ya, en la sensibilidad hubo un resultado del 85.1% en esta población que yo le comenté. No, pero tienes que comentar que hubieron tantos, hicimos que el electrocardiograma tanto, y tantos presentaron esto. Ajá, en la prueba, en este caso positiva, que fue el estándar positivo de referencia, hubieron 400 personas. Ahora, la que dieron prueba negativa o de referencia negativa fueron 400. Es que aclaremos nuevamente, la sensibilidad incluye a todas las personas que se sospechan que tengan el problema. ¿Lo tengan o no? Porque eventualmente, de esa gente, de esos 400, quizás no todos tuvieron el infarto como yo presumí inicialmente. O quizás yo estoy viendo que las personas que yo sospecho del infarto, efectivamente, tenían una estenosis severa de alguna de las ramas coronarias, pero otros solamente era un angorpécteris. Yo qué sé. O sea, me refiero a que el hecho de que involucres a alguien con sensibilidad no implica que necesariamente ya está categorizado con eso. O sea, en teoría sí lo tiene. En teoría sí lo tiene. Porque para ti, ¿qué es sensibilidad? ¿Cómo define sensibilidad? En este caso, sensibilidad serían las personas que presentan la situación, pero no es tan específica. Porque podemos tener pacientes que den positivo en EKG y pacientes que también den positivo en EKG, pero no tengan como tal el infarto. O sea, no es algo específico. Te da la población que puede tener este infarto. Podría ser. Y en la especificidad, ¿qué yo busco? Ah, busco exactamente las personas que presentan la enfermedad como tal. Mira, más sencillo. En especificidad lo que yo busco es sacar los sanos. O sea, los negativos. Saco los sanos. En sensibilidad, yo busco incluir los del problema, que no necesariamente lo tienen. ¿Por qué digo esto no necesariamente? Porque la prueba no implica obligatoriamente que haya. O sea, hay una gran posibilidad, pero no implica. En la especificidad, yo saco los que no tienen el problema. O sea, los negativos. Los que son sanos en este caso. Entonces, en esta situación, en especificidad, ¿cuál fue tu ejemplo o con qué hiciste para este caso puntual? Ah, ya. En la especificidad, como lo comentaba, el cateterismo para descartar como tal quiénes no tenían. Y ahí se sacaban los... ¿Y de esos 400 cuántos no tuvieron? Ya, de esos 470 no tuvieron. ¿70 no tuvieron? O sea, 330 sí. Sí. Ya, muy bien. Ahora, el análisis de todo esto, en cuanto al electrocardiograma y el cateterismo, ¿qué puede sacar a la conclusión en cuanto a sensibilidad y especificidad? Ah, ya. Es que hubo un resultado de sensibilidad mucho mayor a la especificidad. O sea, ¿a qué me refería? Que encontrábamos, como tal, una gran población que presentaba el factor, pero solo la mitad presentaba la enfermedad como tal. Bueno, está bien, está bien. A ver, Josibel Cañarte. Aquí estoy. Preséntese. Lo que dije. Mi nombre es Josibel Cañarte Mera y... Espera tu rechito. Acércate más. Tienes que hablar más alto, porque así no se escucha nada. A ver, vamos. Tengo subido todo el volumen, pero... No, pero el volumen de tu voz. Eso lo puedes subir más. Bueno, mi nombre es Josibel Cañarte Mera. Soy de octavo semestre, de paralelo al 3. ¿De la cartera? De la carrera de medicina que está cursando. No, de la carrera de diagnóstico por imagen, Dios mío. Anoten ahí un papelito, por si acaso. Sí, cuando les toque. Ya, muy bien, Josibel. A ver, danos tu ejemplo de morbilidad. ¿Cuál fue el tuyo? De morbilidad. Ya, ok. Mi ejemplo de morbilidad... Yo, este... O sea, mis datos no es como que sean así exactos, pero... Se aproxima, ¿no? Ajá. Ya, a ver, vamos, adelante. Busqué de que en la provincia... No, ya. En la provincia de Manta, porque una vez yo... En el cantón Manta. En el cantón de Manta, lo siento. En el cantón de Manta, en específico donde es... En la parte de San Mateo, que se habían reportado... ¿En la parroquia de San Mateo? Ajá, sí, en la parroquia de San Mateo, se han reportado más de... Bueno, en Manta en general se han reportado 7.500 casos de lo que es diabetes mellitus. ¿Vas a hablar de Manta o de San Mateo? Este San Mateo es de Manta. Sí, pero esto es un microcosmo, ¿cómo que va aumentando? Hablo de Manta en general, como quieras. Ya, entonces, no toquen San Mateo, no digas San Mateo para nada. Ya. Bueno, y la población de este cantón, en total, es de 217.500 personas. Lo que es la... Entonces, aquí, por ejemplo, en el ejemplo, voy a redondear en 200.000 o 300.000. Sí me explico. Ya. Es que en sí son, lo redondí en la partecita de 500, porque tenía como un aproximado a eso. Bueno, entonces, repite de nuevo, repite. A ver, Lucía Verduga, escucha bien lo que te va a decir, porque tú tienes que decirme lo que está bien o mal del ejemplo que va a dar Josie. Adelante. En Manta, se han reportado 7.500 casos de diabetes mellitus tipo 2, y la población total de este cantón es de 217.000. Los casos nuevos, ¿o no? Es los casos en total, como quieras. No, pues. A ver, pero bueno, ya sigue. Siga, siga yo, siga yo. Para sacar la tasa de morbilidad, aquí se usó una fórmula en la cual dividías los casos que la enfermedad ya existente, dividido por lo que es la población, por una variante que es sobre mí. Entonces, lo que nos dio una tasa de morbilidad de 34.47%, lo que nos daba a entender que por cada 1.000 habitantes, 34 de estos, parecían diabetes mellitus tipo 2. Es un poquito alto la cifra, como te salió de acuerdo a los datos que tú nos diste. A ver, Lucía, ¿qué opinas de lo que, el ejemplo que ha dado? Yo opino que ya... Preséntate, preséntate. Buenas noches, mi nombre es Lucia Verduga Solorzano, soy estudiante de octavo semestre del Paralelo B, de la Cátedra de Diagnóstico. Mi opinión con respecto al ejemplo que dio mi compañera es que ella se basó, o sea, no dio el ejemplo de casos nuevos, que es como en realidad debería presentarse los casos de morbilidad, puesto que presentó como si fuera un caso de mortalidad, solo presentó los casos que se dieron, no los casos nuevos. ¿Y el que le haya faltado? Y de ahí no alcancé a calcular el valor, a ver si estaba bien, porque no escuché exactamente el valor de los casos que ella presentó. ¿Que una población presente como morbilidad un 34% de diabetes, qué te parecería? Así, por muy ejemplo que sea. ¿De una población de cuánto? ¿De una población de cuánto? No, el 34%, no por mil, 34%. Ah, del 34%. Si es que se presenta en casos, y si el 34% lo multiplicamos por una cantidad, que sería 100, sería 0,034 multiplicado por 100, sería... Es un valor exagerado, para un ejemplo. Imagínate que más de la cuarta, la cuarta parte de la población, más, tenga... O sea, están... No, te escucho intermitente. A ver, Josibel, ¿qué es para ti morbilidad? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo que ver la morbilidad son los casos que... La cantidad de personas que enferman en un lugar y en un determinado periodo de tiempo? Y esta es la relación con el total de la población. Es el número de casos nuevos que aparecen de un problema, ¿sí? En un tiempo, una situación geográfica muy determinada, ¿no? Entonces, yo también comparto con mucho con lo que le decía Lucía, que se nos quedó congelada de ahí. Y tú, de sensibilidad, ¿qué ejemplo tenías, Josibel? Ah, bueno, este era un caso que yo veía en una noticia, que decía que lo que era en el sur de Pakistán, se estaba llevando una campaña masiva de lo que era detección de VIH, debido a que un médico pediatra usó una jeringa infectada en numerosas ocasiones para administrar medicación, tanto a niños como a adultos. Las autoridades... O sea, la jeringa y la jeringa lo agarró a todo el mundo. Sí, entonces las autoridades le realizaron pruebas porque empezó a niños a fallecer de una forma inesperada. Entonces, realizaron pruebas y le revisaron a la población de 15 mil habitantes. De estas 15 mil personas, 537 dieron positivo, de los cuales 434 eran niños y 103 eran adultos. ¿Qué pruebas hicieron? Una de lo que era antígeno, para detectar lo que era el VIH. ¿Nada más? No, solamente decía eso. Y bueno, aparte de esto, lo que más decía el caso, era que se les volvió a realizar la prueba para detectar si no habían falsos positivos o falsos negativos. Entonces... ¿Con qué prueba? Con la misma prueba, se la realizó un mes después. Bueno, ¿y qué pasó el mes después? Entonces, se les volvió a realizar esta prueba, pero no encontraron ningún falso negativo. Entonces, ellos, lo que vendría a ser que la prueba tuvo una sensibilidad de un 100%. Bueno, sensibilidad como tal, sí. Ahora, los chicos o las personas que salieron positivas en eso, ¿no realizaron otro tipo de pruebas? No. Ahí salía, incluso porque yo lo vi en una noticia, y la noticia decía que solo habían hecho dos pruebas a la misma población, y que la población salió igual. Realmente para esto hacen microelisa, ¿no? Y luego, como una confirmatoria, como una gran especificidad, hacen western blot, ¿no? Entonces, eso hubiera sido un ejemplo bastante interesante, pero bueno, la base con lo que se origina todo es escalofriante. Que alguien te pinchó con la misma aguja. O sea, porque tú dices que parte de una situación real, ¿no? O sea, se me hace increíble que hayan pinchado tanta gente con la misma aguja. Y el señor, o sea, el médico también tenía VIH. Ah, entonces el tipo era un psicótico y estaba... Si no era apellido un lazo, por si acaso el tipo, ¿no? Ah. Creo que no. Bueno, porque ahí... Muy bien. ¿Y qué pasó con esta chica? ¿Se fue, Lucía Verdura? ¿Se calgó? Está intentando conectarse el medio y él me escribió. Bueno. Ahora, les voy a compartir lo de ahora. Sí. Vamos a empezar con esto. A ver, yo les dije que de una u otra manera tengo que tratar de unificar a todo el mundo en cuanto a conocimiento base de lo que tienen que ver la parte de imagenología. Por lo tanto, vamos a dedicar algunas clases para unificar algunas cosas de lo que tiene que ver la constitución de imagen, la definición de los términos, describir cómo es el rayo X, cómo es topografía, cómo es resonancia magnética, y de ahí sí dar paso a entrar a hablar como tal. Así que, bueno, ni modo, me toca volver a lo mismo, pero no hay de otra manera. Entonces, les voy a compartir... Dejen salir por acá. Ya, les voy a compartir... Aquí tengo un... Algunas cosas en la pantalla. Y compartamos esto de acá. Listo. Entonces, ¿están viendo sin problema lo que estoy proyectando? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a hablar de estudios que tengan que ver con rayos X. Por lo tanto, yo necesito que para la próxima clase ustedes vengan leyendo algunas cosas que no voy a poder abarcar como quisiera. Primero, contrastes en radiología. Van a leer sobre contrastes en radiología. En Pedro se lo explica bien, pero si quieren abarcar el otro, no hay ningún problema. Como van a leer en contrastes en radiología, verán que hay una clasificación de positivos, negativos, neutros. Hay que entender perfectamente aquello. Y vamos a leer si existe algún problema con algunas personas en cuanto a los contrastes. Si puede haber alguna morbilidad, si hay mortalidad asociada a contrastes. ¿Sí? O cuáles serían los problemas más comunes que pueden aparecer en algunas personas. Problemas más comunes que pueden aparecer en algunas personas cuando utilizan contrastes. Muy bien. Eso primero. Luego van a leer sobre todas las enfermedades que se relacionan con los rayos X. Las enfermedades relacionadas con rayos X. ¿Sí? Vamos a entender enfermedades tratando de dividirlas entre órganos, aparatos y sistemas. Y vamos a leer a nivel de la célula eucariota. ¿Sí? ¿Qué cambios producen las radiaciones tanto en la membrana como en el citoplasma y en el núcleo? ¿Sí? Muy bien. Esto de entrada. Necesitamos eso que lo tengan claro para la próxima clase. Porque hay cuestiones que yo no les puedo oír entrando a profundidad porque lastimosamente eso era para sexto semestre. Pero al menos si les puedo presentar a este personaje que ven ahí, de apellido Ronge, ¿sí? Que en el 8 de abril de 1895 de una forma accidental descubro rayos X. Los rayos X que como se originaron comenzaron a causar un asombro enorme. Hay que ser honesto, ¿no? Fue un descubrimiento que la verdad llamó mucho la atención. Y por lo tanto, y por haber llamado mucho la atención, sin lugar a dudas comenzó a ejercer que mucha gente abusara de la utilización de rayos X. Y esto de una otra manera comenzara a producir afectaciones interesantes. Esta es la primera. Ella es Berta Ronge. Y esa imagen es una imagen radiográfica de 1895. Podrán imaginarse. O sea, ver este tipo de imagen en esa época de verdad que debe haber parecido algo fuera de este mundo, ¿no? Es como nosotros los viejitos cuando empezamos a ver la televisión que veíamos todo en blanco, negro y en rayas octagonales. O sea, inclinadas, etc. Y ahorita ver una imagen en ultra alta definición, 4K, 8K, o las K que sean necesarias. O sea, el cambio que hay de una cosa a otra es increíble. Entonces, lo mismo aconteció con lo que tiene que ver con la imagen, la primera imagen ahí. Lucía, ¿llegaste ya? Sí, doctor. Se me ha ido el internet. Estoy de datos. Cambio en el equipo. Ahí estoy viendo, ¿no? Te cambiaste ahí, pero bueno. Está bien. Entonces, volvamos acá. Y esto marcó o comenzó a marcar un sinnúmero de opciones y de posibilidades que se fue generando, ¿no? Entonces, esto hizo que comenzaran a aparecer algunas cuestiones. No voy a entrar en tanto detalle en esto porque no creo que sea tan importante ahora para lo que queremos ver. Pero sí es interesante de que este primer descubrimiento originó una serie de eventos y acontecimientos que, de una u otra manera, estuvieron impulsados por algunas de las cosas que acontecían, sobre todo en Europa, en el inicio del siglo anterior. O sea, tenemos que entre 1913 a 1923 estuvo la Primera Guerra Mundial, del 14, el 18, casi 19. Entre 1938 y 48, que aparece aquí, estuvo la Segunda Guerra Mundial, entre el 39 al 45. Y aquí ocurrieron eventos que me parecen importantes y que yo sí necesito que ustedes también vayan a revisar en lo que tiene que ver a lo siguiente. Los rayos X que yo produzco, o sea, yo como humano me refiero, yo como homo sapiens sapiens, que yo produzco, yo necesito una fuente eléctrica para poderlo producir. O sea, yo no podría generar rayos X si no tengo una fuente eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, solo anoten eso. Electricidad igual a rayos X. O sea, esta ecuación es así, sin ningún condicionante. No puedo generar rayos X si no tengo electricidad. Por lo tanto, en el momento histórico que todo se dio, fue un momento preciso porque estábamos ya entrando a producir corriente eléctrica. Y tanto era así que Honsfield, perdón, que Roger estaba actuando sobre rayos catódicos. O sea, ese fue el momento bastante cumbre y fueron las sumatorias de acontecimientos. Entonces, si yo necesito electricidad para poder generar rayos X, por lo tanto existe una relación netamente directa, en el momento que yo fui modificando la electricidad, también de una u otra manera uno entendería que la producción de rayos X también pudo haberse modificado. ¿Y qué es esto de modificar la electricidad? Si ustedes no se han percatado, la electricidad yo la puedo medir en algunas cosas y entre ellos el potencial eléctrico y la fuerza con lo que tiene. O sea, cuando hablo de voltaje y amperaje, son cosas tremendamente diferentes. Ejemplo, para que lo tengan claro, yo me compro este cablecito, que lo compro y me lo venden barato y que lo utilizo para cargar mi celular. Entonces yo conecto esto en el puerto USB, este no es tipo C, en el USB normal, y tengo aquí sí una salida USB tipo C. Conecto ahí, cuando lo dejo un día entero a mi celular, pero que no se carga. Y después voy a ver las especificaciones del cable, y este cable transmite un bajo amperaje. Entonces compro otro cable que transmite un amperaje mayor, y este también porque donde lo conecto transmite un mayor amperaje, en menos de 20 minutos me cargó completamente. Porque ahí viene una cuestión bastante interesante que tiene que ver con la electricidad. Entonces, si yo fui modificando la electricidad, subiendo, bajando amperaje, subiendo, bajando el voltaje, de una u otra manera también se dio la pauta para que los rayos X se fueran modificando. Entonces, en el momento que yo hice eso, yo tengo que tener clarísimo una cuestión. Yo fui manipulando esa posibilidad de producir rayos X, y cuando yo comencé a hacer eso, también comencé a manipular las opciones de que se generaran problemas directamente relacionados con rayos X. Por eso es importante que lean sobre las enfermedades que tienen que ver con las radiaciones. Hay un sinnúmero. Y por si acaso, el cáncer no me lo van a topar con mi primera opción. Porque es obvio que cualquier persona le pregunta, ¿y las radiaciones qué producen? Cáncer, claro. Todo el mundo sabe que produce cáncer. O sea, pero cáncer es una de las consecuencias que puede producir las radiaciones frente a un sinnúmero de eventos que se van generando previamente antes de llegar a cáncer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el cáncer lo tengo como una última consideración de que puede llegar ahí. Y no hablo, y hablo de cánceres con esa magnitud y enormidad que tiene, porque definitivamente con las radiaciones puedo tocar las esferas de muchos cánceres. Entonces, eso lo vamos a ver de ese lado. Así que cuando comienzan a entrar en esta situación de que tienen muchos más equipos, pueden modificar mucho los rayos X, y acontecen estas dos situaciones importantes. Primera y Segunda Guerra Mundial. Que es como cualquier película que se ve ahora de Guerra de la Galaxia, Harry Potter, cualquiera. Que vienen ya secuenciadas por etapas. Primera y Segunda Guerra Mundial. Que la una tiene que ver con la otra. Sí, o sea, la Segunda Guerra Mundial indiscutiblemente tiene que ver con la primera. La primera tiene que ver con las guerras napolígonicas. Y así vas viendo que todo está relacionado. O los conflictos que vivimos ahora, que tienen que ver también como consecuencia de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Porque después vino la Guerra Fría, la separación de la Unión Soviética, vino la OTAN, vino ese número de cosas que comenzaron a influir en todas las esferas. Y es lo que tenemos ahora. Y en ese transcurso también hubo una cuestión interesante, ¿no? Que para nosotros la puerta de radiología formó parte nuestra. Y me refiero a cuando pudieron conseguir que el átomo se dividiera. O sea, llegar a la energía atómica. Que la forma de haber llegado a eso, me río porque me río de una risa nerviosa realmente. Porque fue construyendo bombas que mataron gente. Y que fue como terminó la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces agarran el Enola Gai, este avión, colocan al Little Boy y a la otra bomba. Y miren, la destrucción masiva en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, esa destrucción masiva se generó por una fuerza atómica. La destrucción del átomo. Y esa fuerza atómica del 45 terminó en el 50 con la destrucción del núcleo. O sea, pasé en una década de energía atómica a energía nuclear. La energía nuclear, ya hablando de lo que sí importa, ya la comencé a utilizar también para la parte médica. Y la energía nuclear comenzó, ya les digo, a originarse como algo que dependía de la radiología. Pero obviamente se fue independizando y, como siempre digo, tenemos caminos paralelos. Pero una cosa es hablar de la radiología, otra cosa es hablar de medicina nuclear. O sea, hay médicos que hacen medicina nuclear, hay médicos que hacemos imaginología y cada uno hay médicos físicos nucleares. En fin, hay tantas situaciones en cuanto a esto. Así que cuando se hace lo de medicina nuclear, hay situaciones que confluyen de una u otra manera. Y en la época del 60, bueno, en el 58 realmente, aparece el ultrasonido. Esto no tiene nada que ver con radiaciones. Esto es lo que en las prácticas vamos a enterarnos de mejor manera. Por lo tanto, solamente lo menciono y nada más. Entonces, como vamos en las prácticas a venir a hablar sobre ultrasonido, sí me interesa que para la próxima clase ya tengan clarísimo lo que es el efecto Doppler o el fenómeno Doppler. Sí, tengan claro el efecto físico Doppler. Y cuando hablamos de Doppler pulsado, ¿a qué nos estamos refiriendo? Doppler pulsado. Entonces, esto no tiene nada que ver con radiaciones, sí con imágenes, pero como van a venir ya las prácticas, necesito que vengan con ese conocimiento base. Muy bien, entonces, 58 parece el ultrasonido, que también fue consecuencia de algo de la Segunda Guerra Mundial que tenía que ver con los ecorradares, el ecoposicionamiento, en fin. Y ya en la década de 60, netamente, comienza a haber intervencionismo en imágenes mediante la utilización primero de contraste para hacer lo que se llama estudios como angiografías, que tienen que ver con producción de rayos X para estudiar específicamente algo. Como les mandé a leer sobre contraste en radiología, cuando lean contraste en radiología, van a entender por qué ya pude comenzar a hacer recién el 64, estudios que tienen que ver con la utilización de contraste. Y ustedes también van a complementar con los estudios de intervencionismo en imágenes, los nombres, cómo se hacen, intervencionismo en imágenes, y este intervencionismo en imágenes, cuáles de ellos podrían tener una mortalidad alta y por qué, y qué tipo de intervencionismo tengo. Porque está desde colocación de stent, catéteres endovasculares, coils, etc., un sinnúmero de cosas, y cada cuestión tiene un nombre. Por ejemplo, si lo hago en el corazón, eso se llama un estudio de una angiocoronografía, sí, si lo hago en cerebro específicamente allá, y otro nombre, en fin. Entonces, intervencionismo en la parte de imágenes. Esto va de la mano con lo de contraste de radiología, por si acaso. Entonces, ahora sí, dicho esto, puedo volver acá. ¿Y por qué era importante mencionar todo esto que parece un poquito disgregado, pero la verdad es lo que tiene que ver mucho con la evolución? Es porque, de una u otra manera, el evento de haber descubierto los rayos X en 1895, originó que todo esto vaya apareciendo de una u otra manera. Luego, esta catarización vascular es lo que tienen que ir leyendo en cuanto a lo que aparece, ¿no? Y luego aquí hay dos cuestiones que me parecen importantes. A ver, déjame ver. A ver, Valerie Moreira Macías. Valerie, escúchame. Mueve la pantalla. ¿Estás en computador o en celular? ¿No? En computadora. Ya. Mueves tu ratón y busca, o arriba o abajo, una pantallita que te aparece y cliquea donde dice anotar. Ya. Ya, anota, ya. Ahora, yo voy a hacer lo siguiente. Yo también estoy creciendo. Y cada uno ya vaya dándose cuenta de esto porque en el desarrollo de las clases, como es interactivo esto, van a tener que estar haciendo ustedes. Yo voy a envolver esto que dice 1970 SPET y quiero que tú envuelvas el que dice 1980 SPET RM de cuerpo entero. Ya, perfecto. Entonces, lo hago que haga ella porque esto es un ejercicio, el poder estar moviéndome a este tipo de cosas que lo van a tener que hacer constantemente. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos cosas que estamos viendo aquí, tanto el PET como el SPET, lo tienen que ir a consultar ustedes como tal. PET, que es la tomografía por emisión de positrones. SPET, que es la tomografía por emisión de positrón único o fotón único. Como se denomina, van a ver de qué se trata, para qué se lo utiliza, en qué se parecen y en qué se diferencian. ¿Sí? Entonces, PET y SPET. Eso, escúcheme bien, esto sí, no lo lean en Pedrosa. Lo lean en Pedrosa y le explota la cabeza. O sea, no me parece, es muy profundo Pedrosa como le explico. O sea, lo explica bien, pero lo explica ya para una especialidad de la parte de imágenes que no lo son ustedes. Lean, ustedes ponen PET en Google, salen 800 millones de artículos de PET, así que tienen 800 millones de opciones para leer sobre ello. Pero si sale tanto, es porque lo que tiene ahora que ofrecer el PET, es tanta capacidad para ello, que por eso tenemos que entenderlo bien. Y es más, les voy a adelantar algo. Lean claramente la 18FDG, o sea, la 18FDG y glucosa, parte del PET, y entiendan el mecanismo, que no es solo lo único que se utiliza, pero al menos es el más importante. Entonces, PET, ¿para qué sirve? ¿Cómo lo utilizo? ¿Sí? ¿Qué es lo que busca? Y SPET lo mismo, ¿en qué se parecen? ¿Y en qué se diferencian? ¿Estamos? PET y SPET. Y no me voy a decir, doctor, se parecen como se menciona. No, eso sería una ridiculez, ¿no? Muy bien. Y en este transcurso de tiempo, apareció ya en el 70, en la década del 70, en el 72, la tomografía. En la década del 70, mediados, la resonancia magnética, pero ya en el 80, aparece la resonancia magnética de cuerpo entero. Entonces, sí, fue algo interesante. En 1880 aparece la resonancia magnética de cuerpo entero. Y me parece que acá en Ecuador, el primer resonador, si mal no recuerdo, llegó por 1992 o 94, sí, hubo un primer resonador. Y en Quito, yo el primer resonador que llegué a escuchar fue en 1996 o 98, ¿no? y la primera vez que, la primera vez que me llevaron de interno, me tocó acompañar a alguien por un estudio de resonancia magnética y regresamos con la imagen. Me acuerdo que el doctor me preguntó ¿y qué estudio lo han hecho? y yo digo resonancia magnética y había unos residentes, yo era interno, había unos residentes y dijo, ya ven, el interno sabe y ustedes no. Me dice, ¿y tú cómo sabes? Digo, doctor, porque ahí dice resonancia magnética. No era ni idea que era una resonancia magnética, pero el estudio decía resonancia magnética. Y bueno, él le quedaba como cuando ahorita se trata. Sin embargo, ustedes sí van a reconocer un estudio de resonancia magnética, pero sabiendo de qué se trata, ¿no? Entonces, en la década del 80 ya aparece todo esto y de aquí en adelante sí aparece un síntoma de cosas. Entonces, también para llevar una secuencia de eventos van a buscar los premios Nobel que tienen que ver con imágenes. Los premios Nobel que tienen que ver con imágenes. Ya les doy uno, ¿no? Física, 1901, Roñe. Pero, hay unos tres, cuatro más que tienen que ver directamente con la parte de imaginología. Entonces, estos premios Nobel que tienen que ver con la parte de imaginología, los vamos a leer. ¿Qué año y por qué? ¿Y a quiénes les dieron? Pero el primero que tienen que recordar es justamente el que descubrió todo esto que en 1901, miren, seis años después o cinco, porque fue en noviembre, ya le dieron un premio Nobel. O sea, el descubrimiento de él tuvo un peso enorme por donde lo quieras mirar. Muy bien. Entonces, esto es como una especie de simplemente generalidad como para entrar a la parte de imaginología. Ahora, les explico todo esto porque cuando nosotros comenzamos a ver estudios. Miren, así más o menos arranca toda esta situación. Aquí tengo un lugar, a ver, Ariana Barza, micrófono, por favor. Mi mamá. A ver, Ariana, para poder producir rayos X, ¿yo qué necesito? Electricidad. Perfecto. Aquí tengo un dínamo, una máquina que produce electricidad. Por lo tanto, aquí tengo el primer componente que es importante. Luego, tengo una máquina donde se genera el evento. O sea, aquí hay choque de electrones y se desprenden los rayos X. Y en este caso, tengo un tercer elemento que todavía no lo he mencionado, pero que a buena hora ya aquí aparece. Que este sería el lugar, no vean la mano, vean donde está la base de la mano. Que sería el lugar donde voy a originar la imagen. Entonces, en los equipos como este, que es hiperanálogo, en los equipos como este, yo obtenía una imagen, ¿sí? A partir de que en esta base yo iba a tener una placa fotosensible y probablemente algo que se llamaba una parrilla Potterbook. Entonces, cuando, yo creo que ustedes sí vivieron la época de la fotografía de rollos, las máquinas de fotografía que les ponía el rollo. ¿Sí las vivieron o alguien no las conoció nunca? Yo sí voy a cañarte, ¿sí o no? Bueno, chicos, no me mueva la cabeza inclinado que no sé si es sí o no. O sea, el no o el sí facilito. Ya, bueno, yo creo que casi la mayoría. ¿Yahir Navarrete, tú sí? No. No, doctor. ¿Qué edad tienes? ¿19 años? 23, 22. Ya, hay cuatro años de tu vida que se perdieron no sé dónde pero las perdiste con esta situación pero bueno. En todo caso, a Yahir Navarrete y a los que no han visto, esta noche googleé cámaras fotográficas de rollo, nada más. Ahí van a haber 200.000 modelos y todo eso. En las cámaras fotográficas de rollo, tú obviamente ponías el rollo dentro de la cámara, tomabas la foto, 12, 24, 36, lo que sean, acabas de tomar la foto, bueno, había una manivelita que tenías que acabar, completar de darle, sacabas el rollo y lo llevabas a un laboratorio fotográfico que ahorita casi no existe, eso es una, eso fue un negocio que se extinguió, sí, pero cuando yo tenía y antes, bueno, a la edad de ustedes todavía, había laboratorios fotográficos por todos lados, Puyi, Cónica, no sé cuánto, no sé cómo, etcétera. Ahora son reliquias, ¿no? Aquí en Puerto Rico son laboratorios fotográficos digitales, que a sobre. Bueno, entonces, tú llevabas tu rollo en el laboratorio fotográfico, el laboratorio fotográfico lo agarraba y hacía un preciosamiento e impregnaba la imagen en una, en un papel fotográfico y te entregaba la foto, ¿no? Generalmente, era uno o dos días que demoraba y ahí, dicen, dicen que el trabajo más codiciado era revelador de fotos, ¿no? Porque habían fotos, ya podrán imaginarse, de todo tipo, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa ahora en el internet, pero bueno, en esa época. Entonces, este, y bueno, la mayoría de fotos serían malos, al menos, porque no es como ahora, ¿no? Que alguien, ustedes se meten al baño y te toman 40 mil fotos y ahí escogen una que supuestamente es la perfecta. No, pues ahí era un tiro y murió. Entonces, uno siempre sería virado, chueco, o sea, de alguna forma media rara y ahí murió, ahí era la foto que te heredaba. Eso se llama la era análogo, ¿de acuerdo? Ustedes comenzaron a vivir esta etapa del campo, o sea, esta etapa de aquí, de esto, de lo digital. O sea, yo agarro, ahorita en cambio este aparatito, voy y ya tengo la imagen guardada acá. Entonces, cuando la imagen se guarda en un aparato computacional, en un aparato de este tipo, esa imagen tiene el nombre de imagen digital, ¿de acuerdo? Entonces, todo equipo que genere una imagen digital va a tomar el nombre de digital. me explico. Entonces, tengo un equipo de rayos X digital, significa que ese equipo guarda la imagen en un CPU, en un computador y la imagen está digitalizada. Si es un RX, así hace, es porque el equipo tiene la fuente de luz, el colimador, o sea, el tubo de rayos y tiene probablemente una placa fotográfica y probablemente antes de ella una parrilla Potterbook. Entonces, en eso, hacen la incidencia de la placa, agarra la placa y tendría que entre comillas llevarlo al laboratorio fotográfico para que haga el proceso y me entregue la imagen de rayos X. ¿Estamos? Entonces, cada vez que se diga la palabra digital, o sea, ni siquiera ya para repetirlo, pero se sobreentiende que esa imagen está guardada en un computador. ¿Estamos? Muevan la cabeza niños ángeles. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Melanie Basurto, muévanla. Bueno, así como Melanie mueva la cabeza que ya parece ese perrito que lo pones en los carros que están en el... Ese sí. Porque la mueve muy bien. Listo. Vamos acá de nuevo. Entonces, estoy mostrando el equipo más análogo que puede haber para rayos X. O sea, más esencial que esto es imposible. Este es el equipo base. ¿No? Es uno de los equipos que nos salió todo esto. Ahora, aquí entendamos una cuestión. Cuando yo producía el evento de rayos X, ¿Sí? Los rayos X se producían pero para todos lados. O sea, no es que yo guiaba por donde quería que yo viajara los rayos X. Se iba por todos lados. Por lo tanto, aquí se irradiaba, pero acá también se irradiaba, acá se irradiaba, se irradiaba, se irradiaba. Se llega por todos lados. Así que la exposición de la radiación, obviamente, que era mayor en cuanto a de dónde se producía el rayo, pero la única situación es que el tipo de rayos que se producía al menos era un poquito más benévolo que lo que fuimos produciendo después. Entonces, ¿Qué fue ocurriendo aquí para irlo entendiendo? ¿No? Entonces, aquí vienen dos detalles interesantes. Esta no me gusta tanto, déjame ver si está. Esta me gusta más. Entonces, aquí se fue generando lo siguiente. Cuando se crea, ya comienza a evolucionarse esto, se produce lo que se llama el tubo de vacío de rayos X, ¿No? y eso luego se lo coloca en un tubo mayor que se llamó o se llama, perdón, colimador. Colimador. Entonces, como el, anoten solo esta palabra, colimador y radiación, nada más. Entonces, como el colimador tenía el tubo de rayos X, automáticamente, ¿Sí? El hecho de irradiar, yo también le di el sinónimo de colimar. Por lo tanto, si yo digo estoy colimando, se entiende que estoy irradiando, ¿De acuerdo? Entonces, la palabra colimar es irradiar, porque eventualmente van a haber lugares donde escuchen estar colimando, ya saben a qué se están refiriendo. Y se llama eso porque el tubo de rayos está dentro del colimador. Listo, volvamos acá. Ahora, dentro del colimador que hay, eso para irlo entendiendo. Primero, tengo dos cables que de una u otra manera, Moisés Burgos, que va a viajar por allá, Moisés. La electricidad. Perfecto, la electricidad. Y aquí viene la mafia. Miren, en este lugar que se llama Cátodo, si ven esta imagen tipo filamento, que se parece mucho, yo creo que ustedes si vivieron todavía, ahorita todas las luces son luces LED, pero hace poquito, así a la vuelta de la esquina, habían los focos con filamento, ¿Sí se acuerdan de eso? O sea, que tú veías el foco, bueno, los que hemos sido traviesos, ¿No? Y ahorradores, y viviendo en una época de carestía. Pero los focos anteriores, estoy buscando algo parecido a un foco, los focos anteriores tenían un filamento en el interior que cuando la electricidad pasaba, estimulaba ese filamento, lo excitaba, y como hay un gas inerte ahí, producía el fenómeno de resplandecencia, o sea, la luz, ¿No? Entonces, a veces se quemaba el foco, que era típica, se quemaba el foco, ¿Sí? Y era que el filamento se soltaba, se rompía, se cortaba. Y había una estrategia para darle un poquito más de vida a un foco cuando se quemaba, era que tú movías el foquito para que el filamento de nuevo se enganchara, ¿Sí? Porque, ¿Qué acontecía? ¡Qué bestia! Nosotros sí estábamos en una situación extrema, ¿No? Entonces, miren, voy a, ah, sí, aquí lo voy a dibujar mejor. No va a ser el dibujo más certero y todo, pero bueno, recuerden que yo soy médico imaginólogo, no arquitecto ni ingeniero. Entonces, miren, en esta imagen, no es mal tampoco, ahora no pueden criticar. Voy a poner así y en amarillo voy a poner aquí, ¿Qué bestia? No ha coleccionado, perdón. Ah, aquí quiero traer a mi hija para que se dé cuenta cómo es de igual. Miren aquí, este es mi foco de los antiguos. Entonces, lo amarillo es el filamento. Cuando la electricidad llegaba aquí, porque llegaba por este lado, ¿No? Y se transmitía por estos lugares aquí. Llegaba, existaba el filamento y este filamento ya producía el fenómeno de resplandecencia. Eso es lo que acontecía. Entonces, nosotros a veces el filamento se cortaba, tú le hacías saltar y volvía, tenía un poquito más de vida útil el foco. Entonces, vamos a imaginar que esto es casi igual. O sea, aquí tengo un filamento en este extremo, en el cátor, que generalmente es de tuxteno. Es amarillo, está feo. Un azulito glorioso, ¿No? Entonces, tengo ese azul allí donde está el filamento de tuxteno. Llega la electricidad, estimula esto y como consecuencia de eso, este filamento va a desprender electrones que aquí están viajando. Estos electrones que desprende el filamento golpean contra esta placa que la voy a pintar de rojo acá y que está compuesta con algo muy parecido a lo que está compuesto el filamento que es tuxteno. Entonces, esta placa de tuxteno que desde 1904 la patentaron hace que cuando choquen los electrones que viajan en alta fuerza y velocidad produzca rayos X pero escuchen bien en 1% de toda la energía que se utiliza porque el otro 99% se disipa como calor. O sea, si tú te pones a ver tú aprovechas de todo el fenómeno que está ocurriendo el 1% como rayos X y el 99% como calor. O sea, si tú te pones a ver la verdad que tú dices esa máquina es como muy ineficiente porque yo del 100% que genero como tal apenas aprovecho el 1% y yo siempre pongo este ejemplo los vehículos que tienen combustión interna los vehículos de gasolina ya prohibitivos en este país con esta mierda de gobierno que nos sube la gasolina cada rato esos vehículos aprovechan también desprenden calor por eso el tubo de escape usted verá si tú tocas el tubo de escape te quemaste en moto en vehículo lo que sea porque sale el calor por algo pero aprovecha un 35-40% de la combustión para generar el movimiento porque eso comienza a mover los pistones los pistones son los que mueven el eje y esto mueve todo eso el que sabe algo de mecánica la tiene clarísimo entonces aprovecha un 35-30-40% de las altas eficiencias todo el combustible que consume pero en cambio las máquinas de rayos X aprovecha el 1% el 99% es calor es por ello que los equipos de imágenes en general como tienen ya computadoras centrales de gran envergadura y estos de acá generan mucho calor es por eso que alguien de ustedes se ha hecho un estudio de radiografía mueve así la mano para saber Valery Mateo Josibel Daniela ya a ver Valery ¿qué te hiciste? cuéntanos las experiencias Elian también yo me hice una radiografía para verme la columna ¿la columna? cervical dorsal lumbar ¿cuál de ellas? cervical ya no en eso no sirve tanto Mateo ¿tú qué estudio te hiciste? hola yo me hice una radiografía de tórax para despertar perfecto tú me sirves ya cuéntanos ¿qué edad tenías primero? porque si te hicieron de 5 años no te vas a acordar ¿qué edad tenías? no hace un año ah ya bueno cuéntame ¿qué te hicieron? ¿cómo fue la situación? cuéntanos habla más fuerte nada acercarme a la máquina y quitarme cualquier pertenencia y abrir las extremidades y suspirar y expandir y quedarme así frente a una máquina por unos minutos y ya muy bien ¿qué sentiste cuando estabas allá de claustrofobia? no o sea que tú un resonador no puedes entrar nunca Dios mío claustrofobia en el equipo de rayos X pero bueno ¿qué más? aparte de la claustrofobia nada sentí como que como que algo me atravesaba por aquí pero es más psicológico según yo totalmente Dios mío no te enamoras porque si vas a sentir que te atraviesan el corazón pero bueno ¿algo más que hayas sentido? sí pues si con rayos X sientes que lo atraviesan imagínate el amor pega más fuerte y produce mayor radiación en el instante crean bueno la verdad no además de que la máquina estaba fría como decimos ahí está estaba fría porque el ambiente es frío porque tiene una temperatura baja porque todo eso hace que el equipo se pueda mantener porque genera mucho calor refrigerante no pero bueno tampoco es que está congelado hay 18 19 grados hasta 20 grados para que todo vaya funcionando óptimamente entonces por ejemplo si hubiéramos tenido que hacerle radiografía a todos ustedes que no se podría porque hay muchas mujeres y habría que averiguar la edad fértil ojo yo tendría que de entrada si a una mujer le mando hacer un estudio de radiografía de entrada averiguar o fecha de última menstruación o posibilidades de que haya o no haya embarazo de entrada y aquí sí toda mujer es sospechosa mientras no se demuestre lo contrario si tú tienes una paciente femenina mujer sí en edad fértil siempre para ti hablando de estos estudios va a estar embarazada hasta que se demuestre lo contrario ¿de acuerdo? eso tienen que tenerlo presente o sea tienen que entrar pensándoles que no lo esté bueno si es otro doctor está bien pero está embarazada o sea hasta que se demuestre lo contrario sí si ustedes vienen la cantidad de ecografía de chicas vírgenes que han tenido 5 o 4 meses de embarazo o sea siempre tienen que entrar con esa situación siempre entonces la máquina en lugares fríos porque genera mucho calor entonces la condición de calor per se no es un problema para el equipo pero si el equipo se sobresatura funciona mal y hasta se puede dañar porque son equipos también delicados ahora todo se genera por electricidad que estimula un cátodo que produce electrones que golpean alta fuerza y velocidad en una placa de tu exteno y esto produce 1% de radiación útil y un 99% de calor produce 1% de rayos X y 99% de calor o sea que produce lo que más produce mejor dicho es 99% de calor y 1% de rayos X esto es pregunta de prueba de toda la vida mía estas preguntas de prueba de toda la vida mía y es pregunta que todo el tiempo se cae a la mitad de la gente y por favor vean esto después y va a darse cuenta que no es mentira y vean cuando sale la prueba doctor pero salimos mal digo pero que hago si es lo que siempre les pregunto o sea ya no sé que más hacer tampoco puedo darle la prueba yo por ustedes eso no puedo hacer bueno volvamos acá si no pregunto Ángeles es o no es verdad lo que yo digo es verdad es verdad Ángel de amor que en esta parte bueno en fin estamos con 1% de calor de rayos X 99% de calor esto ocurre en todos los equipos que manejan rayos X para poder producir la imagen y digo equipos porque uno tiene hasta este momento probablemente la mayoría la idea de que solo los rayos X o sea los equipos rayos X generan esto y es cosa más falsa y aquí tengo imagen resultado que voy a obtener una imagen resultado radiográfica lo que va a manejar es el paso de la radiación a través de un cuerpo y que llegue o a una placa radiográfica un equipo análogo o a un chasis o o un detector o también se le llama un flash panel actualmente que es cuando el equipo es digital entonces una vez que llega ahí se digitaliza lo que sí es real es que todos los equipos perdón todas las imágenes van a manejar lo mismo o sea voy a tener elementos negros elementos blancos y algunos elementos que marcan el rayo de los grises y yo estos elementos tengo que definirlos bien entonces lo negro le digo radio lúcido o radio transparente anoten por favor lo negro le digo radio lúcido o radio transparente lo que sea blanco le digo que es radio opaco ¿no? radio opaco por lo tanto Patricia Castro ¿sí? por lo tanto Patricia Castro si yo señalo esto de aquí ¿cómo eso de verde ahí? ¿cómo lo defines tú? eso es radio opaco perfecto eso es radio opaco ya ahora de ahora en adelante yo ya no voy a decir que es blanco o negro digo que es radio opaco o radio lúcido ¿de acuerdo? ya no va a ser blanco o negro o es radio opaco o es radio lúcido ¿estamos? ya blanco o radio opaco negro o radio lúcido y se acabó ¿sí? este esto de aquí esto que acabo de decir para ustedes que están en octavo semestre es la parte esencial porque es la forma como comienzo yo a definir los elementos que aprecio en una placa radiográfica ¿sí? muy bien dicho esto volvamos acá de nuevo entonces tengo estos elementos aquí que eventualmente podrían ir modificando porque por ejemplo Daniela Daniela micrófono por favor sí doctor mira entre esta imagen de aquí si te das cuenta esta radiografía de todas pero la imagen ve la imagen como tal en bruto o sea la imagen como tal entre esa imagen de allí y esta imagen de acá ¿tú ves alguna diferencia? mira esta imagen y mira la anterior ya te la voy a mostrar de nuevo ahí mira esta imagen y ahora fíjate en esta otra imagen ¿ves alguna diferencia? sí en los pulmones ¿qué pasa con los pulmones? este esta imagen de aquí tiene menos zonas radiopacas que la otra ¿no? muy bien y en cuanto a la columna vertebral fíjate en la columna vertebral esta es la imagen 1 esta es la imagen 2 ¿de acuerdo? ¿sí ves? imagen 1 imagen 2 ¿ya? ¿en cuál ves más claramente la columna vertebral? en la imagen 2 perfecto ya y aquí viene una situación bastante interesante que se da con los rayos X y que tiene que ver con la electricidad y que tiene que ver con el voltaje y el amperaje y es que yo al rayos X que son ondas las puedo modificar para que acentúen su capacidad o para que no la acentúen tanto ¿de acuerdo? entonces yo puedo modificar eso y puedo modificar eso en relación de tener cierto tipo de rayos X de una u otra manera miren como se van sumando cosas ¿no? entonces los elementos siguen siendo iguales son negros oscuros radio lúcido radio transparente si son blancos radio opaco eso no se modifica y toda imagen que utiliza rayos X más o menos va a guardar la misma similitud en cuanto a los elementos que yo defino porque el principio físico es el mismo rayos X pero eventualmente lo único que se modificará es la forma de definirlos nada más entonces volvamos acá en este momento yo no voy a entrar en el detalle aquí porque necesito otra imagen para poderles hablar bien sobre esto y necesito definir algo específico de los rayos X en cuanto al espectro electromagnético pero solamente les dejo abierto esto que lo que ustedes están viendo aquí exagerando un poquito es una placa blando y acá una placa dura ¿qué significa? que en la imagen 1 tengo un rayo X blando y en la imagen 2 tengo un rayo X duro ya vamos a entrar en el detalle en su momento ahorita no importa pero en su momento ahora lo que sí importa es esta imagen que voy a aprovechar la que la veo aquí la R de inglés de right de ahora en adelante en cualquier imagen radiográfica esto será derecho y esto será izquierdo en cualquier imagen salvo que este right de aquí la R te la hayan puesto acá que no suele ocurrir pero quizás por alguna situación pero de ahora en adelante será derecho esto lo rojo en este caso será izquierdo esto o sea tienen que hacer lo que nosotros decimos la imagen inversa mental es como cuando alguien está aprendiendo a manejar sin criticar y no me vean como machistas pero más las mujeres que están aprendiendo a manejar dicen gire a la derecha van a la izquierda y por eso que eso es fijo ¿quiénes de aquí ustedes manejan? chicas ¿quiénes manejan? ¿alguien? ¿nadie? ninguna chica maneja Stephanie Villigua ¿sí manejas tú? no habitualmente pero sí hice el curso ¿cuántos choques tuviste? honestamente todavía ninguno ¿y cuántos te chocaron? que esa es la otra cosa si no no es que uno se choca lo chocan también ninguno tampoco Stephanie lo único el resto no sabe manejar qué raro ¿eh? ¿deja quién puede tener cara de que bueno Erick 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 se ha de avanzar manejar pero no levanta las manos pero no Dios mío ¿y los hombres quiénes manejan? uno dos Winter levanta la mano claro pues mío Fernando ¿tú también? ¿sí? Elian ¿tú sí manejas? ¿no? José Zambrano también elian derecha de la izquierda bueno nuevamente recordemos que esto es derecho esto es izquierdo y eso inamovible y miren aquí tengo dos imágenes que para hacer lo mismo que estoy mencionando se haga más sencillo una imagen hecha con rayos X duros aquí está facilito ver cuál es a ver Daniel Heredia y de ahora en adelante esto siempre será uno y esto siempre será dos y si acá aparece otro será tres así en este orden muy bien entre imagen uno e imagen dos ¿cuál es hecho con un rayo X duro? Daniel la imagen dos perfecto por lo tanto la imagen uno es hecho con un rayo X blando ya muy bien en cuál esta imagen es pésima pero trata de sacarle provecho en cuál aparentemente se ve de mejor forma los campos pulmonares en la un en la blanda o en la dos en la dura para ti para mí en la blanda muy bien y en cuál se ve de mejor medida la columna vertebral de nuevo volvamos a eso la columna sub 0 mejor en la en la dura o sea en la imagen dos perfecto ya solo para ir terminando esta clase hoy día y que va a ser como la final de esto los rayos X es radiación ionizante para la próxima necesito que lean algo del espectro electromagnético es que yo no les puedo dar todo ya les dije espectro electromagnético y lean sobre radiación ionizante y van a leer sobre los rayos ultravioletas los UV bien bien leído bien explicado bien sentido bien reconocido y todo muy bien entonces los rayos X sí que son parte del espectro electromagnético de radiación ionizante se pueden modificar haciéndolos duros y blandos y eventualmente me conviene hacer duros y eventualmente me conviene hacer blandos pero ya les digo algo un rayo X duro significa que el rayo penetró más entró con más fuerza sí tuvo más energía para entrar un rayo X duro por lo tanto vuelvo y repito por lo tanto entre más duro escuchen bien entre más duro sea el rayo más lesivo es entre más duro sea el rayo más lesivo es o sea volvemos acá a este ejemplo de nuevo a ver este Alexa Gilces Bermudas Alexa dígame mira si escuchaste lo anterior solo este ejemplo tú sales a protestar contra este gobierno de miseria y de corrupción y Guillermo Lazo está atrás pero como él dice que me es demolente te pone y te dice a ver Alexa yo te voy a elegir si te castigo con un rayo X duro o un rayo X blando ¿cuál elegirías tú? el blando ¿por qué? porque es menos lesivo penetra menos claro habrá gente que elija el duro ¿no? dice yo estoy decepcionado me quiero andar de una vez el duro pero la normalidad que todo el mundo elija el blando ojo ambos producen radiación ionizante por si acaso pero al menos con el blando tengo menos penetración menos lesividad menos afectación menos energía que maneja esto entonces necesito que le hagan el espectro electromagnético hasta este momento y como para hacer un gran resumen de todo esto electricidad igual a radiación la radiación o los rayos X pueden ser modificables por la electricidad ¿cómo? modificando el voltaje y el amperaje y modifico tanto eso que puedo hacer rayos X duros blandos o rayos X como tal normales pero decirlo de alguna manera entonces eso es lo que me y a consecuencia de esto puedo obtener placas duras o rayos X duros o placas blandas con rayos X blandos entonces si ustedes ven la imagen la diferencia sería miren aquí para hacerlo más sencillo que entre más blanca sea la placa más blanda es mientras más blanca sea la placa más blanda es y entre más oscuro sea más dura es ¿sí? muy bien esa sería la conclusión de esta clase preguntas chicos chicas o cualquier otro pronombre que se quieran poner lo que sea preguntas dudas comentarios sugerencias algo cuenten mientras yo escriba la clase de hoy una duda disculpe lo que usted estaba comentando sobre la penetración en este caso del RX no iba a la par de lo que comentaba ahorita sobre la RX duris y blanda no iba a la par de los criterios para la calidad de una RX o sea yo tenía entendido que una lo que está diciendo Winter que es muy correcto es que yo puedo hacer un buen estudio de radiografía de tórax yo necesito que el rayo X tenga determinadas características porque yo no necesito que la placa ni sea dura ni blanda sea una placa como tal pero no estoy hablando de calidad estoy hablando de la diferenciación de imágenes si acaso era eso eso era gracias ya alguna duda pregunta comentario ya para que se despierten muevan la mano activa ávidamente como si hubieran comido bien yo sé moviendo la mano yo sé que está de aquí llega lo bueno que vas a descansar bonito te mandé medio anestesiado entonces voy a cortar espero que no se vayan